La fecha ha llegado El momento esperado Hoy es el día Esto no es un sueño Así como lo imaginaste Hoy una realidad Vox 100.5 Radio presenta Lunes 19 de enero 2015 Paco Stanley Con lo más nuevo de su producción Paco Stanley Haciendo tributo Al estar Chayus Paco Stanley Solo aquí En la 100.5 Te esperamos Estás en el lugar correcto En el territorio musical De la Vox 100.5 Todo lo que quieres escuchar